No sé por qué razón tú te burlas de mí sabiendo que te quiero Si yo de sobra sé que tú por mi querer también te estás muriendo No puedes ya fingir ni puedes ya ocultar que tú también me quieres Tú eres de suciedad y vergüenza te da de que el mundo se entere Si me vas a querer termina de una vez y deja de negarme Y aunque muera a tus pies no puedo consentir que trates de humillarme Solo te puedo dar todo mi corazón y un cariño sincero No soy de sociedad pero la dignidad vale más que el dinero Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social No sé por qué razón tú te burlas de mí sabiendo que te quiero Si yo de sobra sé que tú por mi querer también te estás muriendo No puedes ya fingir ni puedes ya ocultar que tú también me quieres Tú eres de suciedad y vergüenza te da de que el mundo se entere Si me vas a querer termina de una vez y deja de negarme Y aunque muera a tus pies no puedo consentir que trates de humillarme Solo te puedo dar todo mi corazón y un cariño sincero No soy de sociedad pero la dignidad vale más que el dinero Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social Por lo que diga el mundo no te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social No te dejes llevar Si tú de sobra sabes que la crítica es social La crítica es social Gracias por ver el video